está maricita ya tiene chingos que no graba vídeos más ya tiene chingos que no ha habido por ustedes ya tiene chingos que no ha grabado por ustedes vídeos porque nada por padrillo gente es nada por padrillo gente nada por padrillo por ustedes nada por padrillo hasta ahorita les voy a grabar este vídeo por ustedes suena aburrir que esto que el otro ya la verdad pero van a grabar por ustedes porque hay gente que se pone que este de eso que este de esa mamada que este lo ignoran ahora vídeos es con gente pendeja su gente estúpida que no soy para nada gente envidiosa gente de que no soy para nada no me quiere no me quiere ver bien y al medio al lado y al lado y al lado y al lado y después que no que me supere la gente para pendeja estúpida que pueden notar un pente de pentejas a la verga y la verdad pero va por un radio de por ustedes no ha habido por ustedes porque no tienen sanzas a grabar porque la gente son muy estúpida y eso puede la gente que está marino y gente que son mí de que enviar a uno de billetes que tiene esto tiene otro y aquí me va la verga que tenga billetes volver que hay en ellos y la verdad pero va a poner algo por ustedes y si va a decir gente que está pasando con panchito y luego no grabar vídeos pero que no grabar vídeo gente es porque no tiene sanzas a grabar no tiene sanzas a grabar porque el cambio todos los días en un trabajo que daría ahora descansé porque las lluvias no deja trabajar gente no deja trabajar las lluvias por una hora no nos vamos a ver ahora usted se vio tratar de ese vídeo tratar que eso le está diciendo gente que no grabado vídeo porque la gente está criticando mucho que esto cree que estúpida cargasona que no vale no más gente estaba diciendo no más en ustedes eso no me está diciendo que el bono ha habido por ustedes porque esto que los otros privadas pero estamos en el entidad no pone la llamó por el paliente en la pila me ha dado vídeos para todos los días el domingo este gente para sus datos con su resultado vaya para el río para vídeo para allá mañana voy otra vez el domingo diga voy a ir esta semana esta semana esta semana esta semana esta semana esta semana tiene gente gente así que volvido por mi canal así que volvido por mi ganada pero hay muchas gracias por su apoyo y ya no está que vamos a poner la pila voy a ignorar a la gente estúpida gente pendeja dame la orden y dame el chingazo y no le gusta que le digan cosas no lo miran mi vida su gente la gente estúpida con la orden chingazo gente